Y nos vamos a donde? A Italia, donde también hay una noticia que tiene entretenidos a los italianos. Se trata de cuatro estrellas del cine de porno que han decidido presentarse como candidatas a las elecciones municipales. La política parece ser una carrera muy atractiva para las actrices porno en el mundo. Esta vez en Italia, cuatro estrellas del cine para adultos han decidido presentarse como candidatas para las elecciones municipales. La famosa chicholina encabeza la lista presentando su candidatura en la ciudad de Monza. Mientras que Luana Borgia y Amanda Fox van a disputar la alcaldía en Taranto. Estas hermosas mujeres están causando revuelo y en las últimas encuestas estarían como las favoritas del público, en su mayoría masculino. La más experimentada es la chicholina. Ella viene participando en el ámbito político desde los años 70. Cuando era miembro del Partido Verde y luego en el Partido Radical. Y ahora estas candidatas han ofrecido mostrar la mejor cara de los distritos italianos. Sin duda, estas eran unas infartantes elecciones.